Buenas, ¿estamos? Que bonito poder compartir con ustedes esta tarde, pues estamos muy felices, Víctor Higao con Vegas Queremos también agradecer pues a Spotify, Yatam por la oportunidad, a Codiscos, a Warner México Queremos agradecer también a Faola Estivanelli, que son nuestros aliados en cada momento que podemos salir a la tarima Ellos son los que están ahí con nosotros también Queremos agradecerles también a ustedes chicos, un fuerte aplauso por ustedes Quiero también hablar un poco de esta canción que queremos y amamos con todo el corazón Porque es un tema que hicimos en México, en Mon Vegas Tenemos la oportunidad de grabar con Mon Vegas, un artista que queremos, respetamos Un artista que siempre admiramos desde que iniciaste, no desde que iniciaste Pero sí cuando pudimos tomarnos la oportunidad de encontrarnos en el camino Nos encontramos y quiero agradecerte públicamente en Mon Vegas, también por más parte de este proyecto También quiero agradecer a él ese récord que también fue una de las personas que, una de las empresas que pudo unir este junte Y esto dice, esto es una canción que nace en México Lo hicimos con mucho cariño el video en Medellín Y lo lanzamos acá en Caracas para todo el mundo Y esto dice algo más o menos así Quiero que la disfruten, la canten con todo el corazón ¿Ok? Dice Hola, dime cómo te amo Hace tiempo que no te veo tía por el Instagram Es que me gustas tanto que no puedo dejarte de pensar Lo último es que nos vimos tú tan bonita y yo fatal Es que me tenías loco, loco Y me patina el coco, coco Cuando te veo pasar Esos aplausos, que se escuchan Hoy quiero que seas mía Por el resto de tu vida Ya quiero ver todo eso Disfrutemos del proceso Hoy quiero que seas mía Por el resto de tu vida Pa' carajo todo el mundo Conmigo tú estás tranquila Relájate, motivate De la estesa Sabes que tú y yo combinamos muy bien que lo que Ese cuido le doy un diezma cuando la sube por las redes Ponte pa' mí, ponte pa' mí Deja fluir, deja fluir que te hace de pom, pom, mueve el pom, pom Te ganaste el puesto número en mi corazón Hoy quiero que seas mía Mía Por el resto de tu vida Mía Yo quiero ver todo eso Disfrutemos del proceso Hoy quiero que seas mía Por el resto de tu vida Pa' carajo todo el mundo Conmigo tú estás tranquila Arturito en el violín ¡Eso! Y eso aplauso, venga ¡Vacilando! Juan Vega, señores, dice Discúlpame que yo no esté tranquilo Para que no asimilo Que tenga tantas ganas de quedarme contigo Un día te soñé y te mando al destino Si tú me dices que sí Yo te construí un castillo para ti, amor Hoy te quiero ver Y ya quiero comerte Que siempre te la suerte El Coríntice Hoy quiero que seas mía Por el resto de tu vida Yo quiero ver todo eso Disfrutemos del proceso Hoy quiero que seas mía Por el resto de tu vida Pa' carajo todo el mundo Conmigo tú estás tranquila ¡Qué alegría! Cantarles de nuevo Alguien íntimo Chicas Yo quiero que ustedes me acompañen Nos acompañen Con un corito bien sencillo Que le hicimos para ustedes El corito es sencillo Dice así ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dice! ¡Dos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Con energía ¡Dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que suene esa palpita! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Otra vez, chico! ¡La última! ¡Cómo dice! ¡Eso! Hola, dime cómo te va Hace tiempo que no te veo activa por el Instagram Por el Instagram Gracias Gracias